shalom mire nuevamente aquí estamos con una tiempo muy especial estamos viendo tiempos especiales ya que estamos en la fiesta de su cot vamos estamos a estar próximos ya el prácticamente el domingo vamos a estar celebrando su cot contrario a lo que cada una persona opine o crea nosotros vamos a estar celebrando su cot este domingo y mire qué interesante aquí tenemos el libro de bahicra conoce como bahicra o más mejor entendido por nosotros como levítico lo que se lo tradujo pero más correcto bahicra y llamó en el 23 38 al 42 6 está muy interesante esta lectura ya que hay unos códigos de letras equidistantes muy interesantes ahorita le vamos a mencionar porque nosotros hemos oído y entendido que ya shua nuestro mesías nuestro redentor nació en su cot pero como probarlo como probar que definitivamente él nació en su cot y mira aquí con esta con esta escritura que está hablando prácticamente de también de lo mismo de su cot está hablando de la fiesta del mueve y un poquito relacionado con esto vamos a encontrar un código muy interesante que se encuentra en esta escritura mire vamos a comenzar en el verso 23 39 para esto vamos a localizar lo mire esto es el capítulo 23 y aquí tenemos el 39 entonces vamos a buscar la palabra y a mí sí que tal que se traduce en español como días entonces vamos a estar mirando en el 23 39 esta palabra y a mí me serviré 23 39 aquí está y a mí sí y a mí entonces de aquí de esta palabra vamos a tomar esta letra youth la segunda de la palabra letra youth aquí la vamos a subrayar mire para que quede marcada si usted tiene acceso a una torá a una escritura le invito a que lo busque ya que estos códigos no son solamente míos sino son en la escritura están en la escritura y cualquier persona los puede encontrar de aquí vamos a contar 98 letras equidistantes este es un código de letras equidistantes se encuentra una dos tres cuatro cinco seis siete así sucesivamente hasta llegar hasta llegar a la a la letra número 98 recordemos que los capítulos y los espacios y los números no cuentan solamente letras contando número a solamente solamente letras este vamos a encontrar esta este otro código el cual vamos a llegar al verso 40 y la palabra vamos a buscar la palabra aquí a la palabra de yahweh en el verso 40 yo ya lo había encontrado este código por eso voy a ir un poco más rápido y no las voy a contar letras todas de una en una pero si usted gusta le voy a dejar también un pdf para que lo busque y aquí está el nombre de yahweh mire aquí está el nombre de yahweh yahweh el ojeg el ojeg en nuestro el ojeg en el el ojeg nuestro y aquí del nombre de yahweh vamos a tomar la letra g si aquí la marcamos la letra g y aquí ya tenemos 98 letras equidistantes como le digo le voy a dejar el pdf y si usted gusta lo puede descargar y cuenta las letras o usted mismo puede ir a cualquier página donde se le facilite la a alguna escritura en hebreo la descarga y busca las letras y va a ver que este código no falla de aquí después vamos a pasar al verso 42 con la palabra de israel en el verso 42 y aquí tenemos el verso 42 y vamos a estar leyendo y aquí está la palabra mire de israel el entonces de esta palabra de israel vamos a tomar la letra sin aquí está la letra sin sí y aquí tenemos yud hei shin y lo vamos a contar otras 98 letras lo que vamos a llegar al verso 90 y al verso 23 al verso 43 perdón ya me puse nervioso al verso número 43 y del verso número 43 otra vez en el nombre de yahweh sí ahora vamos a tomar la letra bab sí y de aquí nos está dando yud hei shin bab y luego de aquí vamos a pasar al capítulo 25 el verso 3 y aquí en el verso 3 vamos a encontrar la palabra moed 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 que significa tiempo señalado hablando de los moedín aquí está la palabra moed y de que vamos a tomar la letra ain y después de aquí vamos a pasar al verso 5 que es el verso 5 y en esta palabra que es alef tab nosotros sabemos lo que significa alef tab alef tab yo soy la alef y soy la taf dijo nuestro redentor de que vamos a tomar la letra gay y así tenemos cada 98 letras el nombre de yahshua yud hei shin bab ain hey impresionante ahorita le digo otro código que está aquí mismo en esta escritura y se lo voy a mostrar para que vea lo que es shalom shalom